Más de 6.000 personas repletaron las calles de San Pablo en esta decimosexta versión del Festival de la Cereza realizado en la vecina comuna y en su noche inaugural. Con la animación de René Polo Hernández y Jocelyn Medina se llevó a cabo un show que gustó al público asistente, tanto por la variedad de estilos musicales en la competición, como por la calidad de los artistas invitados a esta fiesta netamente sanpablina. Las rancheritas sexy con su música mexicana y sus cumbias hicieron las delicias de un público que disfruta ampliamente de este estilo de música alegre y festiva. Luego vino la competencia musical con variados temas y ritmos y una excelente calidad interpretativa por parte de artistas venidos de distintas ciudades de Chile. El quiebre a lo musical lo trajo el grupo Mampobal, quien hizo reír al público sanpablino durante casi una hora con su humor directo e ingenioso. Pero finalmente quien hizo reventar la plaza de San Pablo fue el grupo A.C. & Cody, quien con sus temas conocidos y su música descolocaron a las jovencitas que disfrutaron arrabiar el espectáculo presentado la noche del viernes. Una mención especial merece la organización de este festival que compromete el trabajo de todos los funcionarios municipales sin distinción de rangos y de cargos, al igual que la interpretación musical de los artistas convocados, por lo que hoy dejamos solo una pequeña muestra del nivel que se vive en esta competición en el Festival de la Cereza de San Pablo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!